¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 7 de White Knight. Lo habíamos dejado justo en una parte en la que yo estaba intentando bajar una palanca para que haya luz en la habitación y claro, estaba un poco frustrado ya que estuve... ustedes no lo visteis porque lo corté pero estuve mucho tiempo intentando bajar la jodida palanca para que hubiera luz en la habitación y no había manera, chicos, no había manera de que bajara la jodida palanca. Entonces miré por internet porque claro, dije yo, chayo, aquí a Dive falla algo. Esa palanca la quiere bajar. ¿Por qué no quiere bajar la palanca? Pues nada, resulta que esa palanca, la única forma de bajarla es que Selena vaya contigo. Si Selena no va contigo, esa palanca no la baja ni Cristo. No me explique... no entiendo el por qué. No entiendo el por qué. O sea, ¿por qué tiene que ir Selena? Ni idea. Pero tiene que ir. Y punto. Es como lo del Resident Evil Revelation 2, el episodio 1, donde la llave, si alguien ha visto el vídeo, sabe a lo que me refiero. ¡Oh! No, 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 pero no me sigas, hija de perra, quédate ahí a tu bola. Ya está, ¿no? Está la tía tranquilita. Joder. Me cago en 10. Mmm. Yo al menos puedo decir que he llegado a la palanca yo solo. Y esto está lleno de fantasmas. Bueno. Joder, ahí hay otro. Recuerdo que aquí había una campera a veces, mirad, ahí escondía. Es que se mueve la muy perra. Es que todo se mueve y, claro, esto complica un poco las cosas. Lo veo un cojón como no cambio la cámara. Oh, 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 oh my god. ¿Cómo coño he llegado aquí otra vez? O sea, ¿esto es un puto laberinto? ¿En plan origen o qué? Tengo que ir por aquí, ¿no? A ver la cámara. Vale, ahora está bien orientada. Si por aquí no hay ningún fantasma, me cago en la leche, serillicas. ¡Oh, shit! El debajo de la cama, tío. Estuve a punto de comérmelo. Aquí hay que ir con cuidado, no sé que vaya a haber un fantasma por ahí. Mira, 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 eso es... Eso es un cadáver, ¿no? Claro de luna, de alguien. Eso era un cadáver. Este juego puedes jugar tranquilamente con una mano. O sea, el ratón no lo necesitas para nada. Se me va a acabar la serilla, ¿verdad? Ya es momento de que se me acabe. Oh, vamos corriendo. Mierda. Ya tenemos ahí. Lo tenemos, lo tenemos. Dentro. Canción. Sigamos la. Yo estaba más cerca de Selena, a lo que todo esto significaba. Pero el tiempo era de la esencia. No nos estábamos solos. Y me sentí que la mujer oscura entrando a mi mente. Cuando ella estaba haciendo progresión, yo estaba perdiendo la esperanza de que me saliera a vivir. Mira ahí, la zombi esta asquerosa. El fantasma, tío. Oye, podemos, bueno, podemos continuar. Quiero encender la luz, ¿vale? Gracias. Qué amable es. Pero yo llegué solito. ¿Lo entiendes? Y tenía mano para bajar la palanca. Pero lo que pasa es que mi tío es un moñas. Es que, a ver, no necesitas luz para bajar una palanca. ¿No? O sea, no es un baúl como que necesitan las dos manos para poder tirar de él y te dicen ¡Oh, necesitas luz! No. Aquí no. Oye, mata a este fantasma, ¿no? Oye, eh, estamos dando muchas vueltas. No, que aquí había un fantasma. ¡Oh, coño! Este día me está toleando. Ya voy, ya voy. Deja que se me sienta la puta cerilla. Acelera. Eh. Oh, mira. La mató. Bien. No, 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 no. Protection. Fantasmation. Y ahora sí te deja. No sé ni cuántas veces llegué yo aquí. Por mi propio pie. También todas las veces que voy. Porque había una cantidad de fantasma tremenda. Vale. Oh, 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 oh. Pero tengo que ir encendiendo las luces ahora poco a poco. Ah, mira, mira. Hay que ir a guardar. Guay. Vale. Yo me esperaba que se pueda encender... Todo. No está... esta luz tendré que ir sentiéndote una en una supongo más o menos vamos cuidado porque está aquí la chavala está habrá que seguir el cable para encender la luz no está por aquí no había un o no nos creo que está por allí no la es esto que sale aquí es esto que es eso coño y el estirado que queda eso yo me costaré a ver por aquí una luz 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 venga don't fuck me aquí está gracias gracias bueno vamos a quitar la silla ¿no? ya que estamos cerilla luz no, voy a coger las silla estas que están un poco más escondidas casi ni se ven esas de la mesa que se ven un poco más ¿no? a ver, vamos a... no de momento no, tenemos luz luz ahí había un fantasma no, no... espera pero ahí había un fantasma tío como ya se me va a gastar la silla pues aprovecho igual no, no, espera no, espera no, espera, pero ahí ha habido un fantasma tío como ya se me va a gastar la silla pues aprovecho y bueno Madre, yo casi no puedes ver la oscuridad. Ah, madre, yo casi no puede. Es que ahí pone puede. Ni puta idea lo que pone ahí. Ah, no, espera. Antes... ¡Jolines! Dios, el cuadro es súper feo. Y el pájaro ese también, ¿no? Estaba tapando una ventana y por tanto la luz. Bueno, también otro cuadro más feo. Libro, que no sé si he cogido. Normal, o sea, ahorita vive y produce ese efecto. Le voy a prender fuego. ¡No me deja! Pues mal, mal. Yo le prendería fuego. Voy a pillar... Dos serillicas. Las fotos. A ver, por aquí tiene que haber un... Bueno... ¿Escucháis, no? El fantasma. Joder, si se nos pone delante y todo el bicho. La pared es... Joder, es verdad. Esta tía está... ¡No! ¡No te puedes mover! ¡Eres impálida! ¡Eres impálida! ¡Eh! ¡Eh! Mira, a ver, ¿eh? Hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí. Hay que tener cuidado con la señora esa. No, es por aquí, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Luz, luz, 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 luz! ¡Que te jodan, bicho asqueroso! La puerta aquí. ¿Ves que es impálida? ¡Cojones! La puñetera silla ahí. ¡Qué cojones! Cerillas tengo. El hallazgo de este mapa en el desván ocurrió en el momento justo. Pues justo una mierda. Que ya tengo ya todo este sitio ya pateado. Cago en la leche. Momento justo. Cago yo en los momentos justos. ¡Me cago en los momentos justos! ¡Hombre! Ya no había nada bloqueando el tragaluz. Cuando un suelo de madera es muy ruidoso siempre tiene algo que esconder. En la llave ponía sótano. Era hora de descender a las profundidades. Sótano. Ponía en la llave. El estómago me disuadía de ir. Allí abajo, entre sombras aún más espesas, las cosas sólo podrían ser aún peores. Peores que esto... ¡De verdad! El propietario era un coleccionista. Y un místico. ¿Qué clase de persona preferiría mirar a un cementerio en vez de a las estrellas? ¿Really? Luna. No podía apartar la vista de esa luna grotesca. Esta imagen se toma en la misma habitación en la que estaba yo. Sí, en esta, ¿no? Esto es abajo. Esa era la planta baja. Las marcas llevaban bajo las escaleras. Esa puerta... Allí había algo. Ahí es donde había un fantasma campeando, ¿no? Vale. Me gustaría que en los comentarios pusierais qué estáis viendo ahí. Yo no veo nada. O sea, yo... Es que no sé lo que es. No entiendo. Yo por mucho que mire, como mucho veo un hombre con un cuchillo. Y ya está. No sé lo que es eso. ¿Cadáveres? No sé. No conocí esa habitación, pero olía sangre. Arte abstracto, amigo. Moderno. Arte moderno. Como los de Arco 2015. Madre mía. Vaya, vaya, por Dios. Lo de Arco 2015, esto es de España, ¿vale? Los que no sois de España, a lo mejor no sabéis a qué me refiero. Me pareció reconocer una estatuilla de Osiris, desgastada en el tiempo. Me llevo una cerilla y me pido. Yipi-kai-yay, motherfucker. Vámonos. Eh, se me acabó la cerilla. Joder. ¿Hay luz o no hay luz? Eh, Selena. What's up? Hello. Es un fantasma. No la puedes tocar. ¿Qué? Coño. ¿De verdad que la tocó? De ver... Pero, tío, tío, ¿qué estás haciendo tú? Bueno. Oh, es el marido. No, no. Los ha pillado. Viendo a Selena flujar, fortaleció mi opinión de que algo más oscuro estaba cerrando. Un uf, escondido entre los hombres. Me sentía como... Vale. Espera. Encontrando un amor perdido, estar en la... Vale, es que me está rayando un poco la música esta, ¿eh? La u a u y esto no me gusta. La huida de Selena. Selena estaba frente a mí, con sus mil estrellas aguijoneando mis ojos, desacostumbrados a la luz. Su mano era cálida, cálida, es un fantasma, ¿eh? Recordad eso. Su mano era cálida e ingrávida. Luego llegó su miedo, algo detrás de mí, y volví a perderla. Porque de arriba había algo, algunas cosillas, ¿no? Que no había... Esto. Las imágenes de la agonía de esa víctima se grab... A ver, la foto. Vale. Las imágenes de la agonía de esa víctima se grabaron en una estancia que aún no había visitado. Parecía un sótano. Recordaba esa puerta de la planta baja. Y el cuadro feo, venga. Un cuadro grande cubría un acceso a la habitación colindante. El monstruo representado era ciertamente aterrador, pero había visto cosas peores aquella noche. Eh. A ver la foto. Vale. Sabía que nunca olvidaría las atrocidades mostradas por el proyector. Los humanos eran capaces de tantos horrores como los fantasmas, y la noche se volvía cada vez más oscura. ¡Rápido! ¡Sigámosla! ¿Por dónde coño se fue? ¿Por aquí? ¿What the fuck? ¡No jodas! Vale. Entonces, todas esas... El rastro de sangre, doy por hecho que es el de ella. Habrá que seguirlo. Que nos llevará a aquel sitio. Sí, una. Pero, yo lo que voy a hacer es... Eh... Bueno, voy a bajar. A ver si puedo bajar sin luz. No, ¿verdad? No, o sea, necesito aquí una luz, sí o sí. Pues nada. Enciendo esa arilla y me llevo una de aquí. Como no creo que vuelva a subir aquí de arriba... Pues mira. Me llevo dos. Y ahora sí que nos podemos largar. ¿Y la cerilla dónde la tienes, campeón? Estás así, pero yo no. La cerilla, lo que es perla, yo no la veo. Eso sí, de tu mano sale luz. Porque cerilla no había ninguna. No, por aquí. ¿Aquí te cábalas, estos locos? ¿What? ¿Oh? Dígamelo No, no sabía qué hacer con la enserilla Necesitaba Venga ya, para coger esto le pongo dos manos Pero, bueno Apágala, apágala Bueno Eh, eh, pero cógelo No me seas monger Venga ya, no me seas mierdas, tío Bien, bien Téndela a esto, apaga la enserilla Dígamelo No, 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 no No You don't have a discussion with yourself every day At least Not on the phone The world had folded back on itself like a piece of paper I didn't want to know more The harm was already done Era Yo mismo O sea, eso es cuando entré a casa y hablé por teléfono Eso era lo que él dijo Era yo en realidad, el desconocido que oí al teléfono unas horas atrás Él vivía ahora su propia pesadilla La mía aún no había acabado Ay Dios mío, ay Dios mío Yo estoy aquí viendo fantasmas donde no hay o si hay No sé si hay, yo sí con la sangre, ¿no? Que brilla un... Mira la mano y todo ahí en la... eso Ay Dios mío Mira, aquí hay un fantasma Hay un fantasma, ¿eh? Por aquí podría... Mira, allí hay otro fantasma que lo estoy viendo moverse O es la oscuridad, no sé Con dos cojones Sí, nena Sígueme Oh, shit Me va a pillar, ¿eh? Ay, que me pilla Uy, que hay otro aquí Ay, que hay otro ahí Eso no vale Sí, por ahí es... Muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente Vale Vamos a continuar con el rastro de sangre este Y a tener más cuidado con los fantasmas la próxima vez Ya sabemos dónde están acampados Sé por dónde tengo que ir A ver, está por aquí la puerta, ¿no? Míralo aquí Entra Hostia, otro fantasma ¡Oye! Y como dais, es una especie... Es una especie al person Voy a guardar delante de un fantasma Con dos cojones Me voy a echar aquí una siesta tranquilito Con un fantasma al lado Con el otro en la... Por aquí Al lado también Y otro por aquí Y tres fantasmas al lado mío, prácticamente Y uno literalmente aquí O sea, en la misma habitación que yo Y vamos a terminar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dejad en los comentarios alguna idea O algo que queráis compartir Y nada, hasta la próxima, campeones ¡Adiós!